Max Kiem es uno de los proyectos italianos dentro de la industria, la cultura y el género High Energy más cuidados, más elaborados y mejor planeados que se hayan visto. Su paso por la era High Energy ha sido considerado como fundamental, ya que su estilo interpretativo sencillamente era único a un grado tal que incluso hoy representa un desafío. Esto se menciona debido a que sus obras vivían en las mentes de sus seguidores más tiempo que de sus rivales, haciendo que Italia creara un reinado musical que dominó en el ambiente de las músicas bailables más tiempo que cualquiera en toda la historia. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por los italianos que construiría un imperio que no sería igualado por nadie. Bellani con Max Kiem, un sencillo que demuestra habilidad, destreza, arrogancia, carácter, audacia y potencia como el distintivo musical y valable de 1976. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por nadie. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por nadie. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por nadie. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por nadie. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por nadie. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por nadie. Bellani es parte de ese grandioso espectáculo creado por nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!